Bueno gente, ya estamos aquí en Laguna Seca, estamos en la Marda Cup, en la carrera de las 13.30 del martes 27 de agosto, hora española, salimos de los últimos, no me ha dado tiempo a hacer quali, bueno miento, he hecho una vuelta y me he salido, así es que nada, mira, tenemos aquí al amigo Nuno Fortunato, y a ver que tal se nota. Allá vamos gente, emoción, intriga, color de barriga. Vamos con calma la primera vuelta. Cuidado, a ver si se va a nadar. Tampoco quiero que se me escapen, mira, 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 pero que hacéis. Venga, vámonos, que los de atrás me dan un miedo que no veas. ¿Entras? Pues no, entras, entra, entra. Ok. Cuidado. Cuidado, entrar, popular. Sacacorchos. Han sacado bandera amarilla. Ok. Esto no va mal. Esto no va mal. Primera vuelta. Primera vuelta. Ahí está el uno. El siete. Tu progresión es bastante buena. ¿Te lo ha pasado a este? ¿Te lo ha pasado a este? ¡Fabio! Pusar a la tierra. Esto va bien, gente. El que se posiciona detrás está a un tiempo de 0.9. Uff, he tomado la curva regular, eh. Estos están muy pegados. El primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de uno a 38.1. ¡Far, fútbol! ¡Far, fútbol! Hay muchos españoles ahí arriba. Bueno, Eddy... Puesto siete. Están la pole. Uy, 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 estos... Ahí están uno. Uno en paralelo. ¡Oh! Cabio, se le fue. Aquí tenemos a Nuno. Esto finaliza en 15 minutos. Cabios a desconectar. El 6. Hay que estar concentrados, cuente... ...de un error de la mierda. Estefano, se me está acercando. Ojo a la izquierda. A tu lado. Lado izquierdo libre. Buenas, Estefano. Vamos, a la fuerza. Está buena la carrera. ¡Uff! ¡Uff! ¡Se le ha ido ahí, eh! A Estefano, no sé cómo no... ...ha perdido el control. Yo tampoco le he tomado muy bien del todo. Vamos conduciendo bien, gente. No sé si seamos... No sé si seamos... ...muy rápidos. Pero bueno, somos constantes. Posición 7. Estefano ahí, adelantando a Nuno, intentándolo. Cuidado, se quiere meter por el interior. Ahora llego yo. La temperatura de las pruebas es correcta. La separación compuesto 6. Siento tú. El que va detrás es de 0.7. Esto está interesante. Desplante. Estoy levantando el pie, gente. Cuidado derecho. Nadie a la derecha. No hay como uno. Seguirá la izquierda libre. Compa izquierda. Nadie a la izquierda. Está interesante la carrera. Atento a la derecha, derecha ya libre, a la izquierda, a tu lado está, sigue a tu lado. Madre mía, cómo está esto, gente. Sigue en paralelo, continúa a tu lado, sigue. Hay que irse, mierda, dios, estamos a mitad de carrera todavía, gente. Estaba mirando el retrovisor. He subido más rápido que ellos, estoy aquí otra vez. Buah, estoy levantando el pie, gente. Está a la derecha, ahí sigue, derecha libre, estás a mitad de carrera, atento a la izquierda. Buah, libre a la izquierda, buen adelantamiento, bien hecho. Los neumáticos están en contacto, 10 minutos para finalizar. Cuidado a la derecha, derecha libre. Cuidado a la izquierda. Venga, que no se nos vaya Estefano. No, no. No, no. No, 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 no. Dale, dale, Nuno. A ver si me da un poco rebufo. La temperatura de los pragmáticos se ve bien Te queda la mitad del combustible que tenía Pienso ir un poquito más rápido que en uno Vamos que se nos va, Estefano Se ha salido Estefano, ¿no? Nos está cogiendo otro, es que estamos aquí levantando el pie Tanto el uno como yo estamos teniendo cuidado Y ahora se apunta otro a la fiesta Me ha dado Cuidado, que se apunta otro a la fiesta Me voy a abrir a la derecha para que entre ¿No te ha salido? Tienes 10 minutos de gasolina Vale Los automáticos están bien, gente Uy, 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 el dehar ra es que lo ha atacado en uno La mitigilla derecho No, no lo màmbolca ha controlado He fijado la salchicha, madre mía. He perdido velocidad, ahí viene otra vez Nuno. ¡No! Dios. Atento a la derecha. Sigue en paralelo. Ahí sigue. Cuidado Nuno. No te quiero chocar. Voy a tirar, quiero coger a estos dos. Va a ser complicado. Estefano se ha distanciado bastante. Voy a coger el interior esta vez. Va a pisar la tierra, Mázaro. Cinco minutos para finalizar. No te quiero. No te quiero. No te quiero. No. La mamá de josé están cajadillos ya. El primero está en el box. Anda. El primero en box. ¿Qué habrá pasado? Madre mía, ¿pero no había bandera? ¿Eso es que se ha quedado sin combustible o algo, gente? El tiempo que te separa de puesto 6, posicionándote tú delante de él, es de 1.2 Venga va, me dan un par de vueltas Ahí vienen uno ¡Vamos! Ha estado guapa la carrera, gente, en la primera mitad ha estado muy chula Te quedan 5 minutos de gasolina No está luchando, me quiero adelantar Posición 6 Dos minutos para terminar Videodas Queda esta y otra Uyuyuy Es que si no cometes un error es muy difícil de adelantar al de delante porque los tiempos son muy similares. Estamos hablando de centésimas. Última vuelta. Acabas de hacer mejor vuelta personal. ¡Joder! He metido marcas sin querer. Vamos Nuno, dale caña. Venga, últimos acacorchos. Atento, queda muy poca gasolina. Bueno gente, recordad que no hemos hecho quali, claro. Si hubiéramos salido ahí arriba, pues... De otra manera, es muy difícil, como os digo, ganar posiciones. Pero ha estado muy interesante la carrera, ha estado muy chula. Han sacado bandera parilla. Atento, solo te queda un litro de gasolina. Dejadme un comentario, gente. Lo primero que nos ocurra. Y nos vemos en la siguiente. Posición 6. Carrera terminada. Muy bien. ¡Gracias!